Para mí, yo no creo, yo creo, no, yo creo que la gente no, bueno, no sé, la gente como muy generalizada, pero uno se enamora como de la persona, ¿viste? Como no de, no de un género, de una manera de la personalidad de alguien, de puede ser el género que sea. Sí, está profundo, ¿eh? Sí, no puedo ni hablar, boludo, está por llegar a la mirada, no puedo ni hablar. Ayelo, mira, no sé, lo que sí sé es que si no hay en el freezer, no hay. Ay, ok, no te preocupes. Ah, lo que te estaba contando recién, ¿viste? Es toda una cuestión científica, como que hay terminales erógenas en el cuerpo y no distingue género en ese sentido, porque es como que, Esperá, es como que a vos te puede pasar por el lado, no por el lado de una zona que te genere algo, un perro, un gato, tu vieja, mi abuela, cualquiera. Mi vieja, todo bien, pero con un perro, no. No, lo que yo quiero decir es que vos sentís lo mismo, ¿entendés? Es como que esto es una cuestión de temperatura y de sensación. Mirá, por ejemplo, si yo te toco acá y vos no sabés qué soy yo, ¿qué sentís? Que no sé quién me está tocando. Y bueno, pero la sensación es la misma, ¿entendés? Porque es toda una cuestión de sensación y no de género, de hombre o mujer, ¿entendés? Si yo, o sea, por ejemplo, toco más por esta zona, es como que de golpe vas a sentir algo igual, que como si te tocara a alguien que no conocés tanto, ¿entendés? ¿Cómo? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? No, tranquila, que pasa nada. No, no, no. ¿Qué haces, hermano? No, tranquila, que pasa nada. No, 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 no ¡Gracias!